Bueno, con la Cámara de Comercio de Posadas el interés es nuclear a los comerciantes en una comisión de comerciantes que pueda tener participación con un... la verdad que es de mucha generosidad de parte de la Cámara de Comercio nos ofrecen que armemos una comisión y que enviemos un delegado de esa comisión para que participe en la Cámara de Comercio por supuesto los comerciantes se deberían asociar a la Cámara de Comercio de Posadas y bueno, el primer paso es trabajar juntos en el Black Friday que se va a hacer 4, 5 y 6 de agosto y ayer hubo un número importante de comerciantes que se comprometieron a hacer ese trabajo así que el primer paso es ese, organizar a los comerciantes para que el Black Friday que se haga en Posadas sea extensivo en Candelaria en todos los comercios, que se trabaje mucho en la difusión, en la publicidad en ofertas reales para que ese día sea un día realmente de descuento, de fiesta tanto para el público consumidor como para los comerciantes que tengan buenas ventas y que el comercio se empiece a perfeccionar Intendente, sabemos que está ocupado, no podemos dejar de preguntarle el Consejo acordó suspender a la jueza de faltas, ¿cuál es su postura? y creo que es la postura correcta, que se tiene que suspender hasta tanto la jueza presente por escrito, como pidió el Consejo Deliberante cuál es la situación en que está trabajando la justicia de falta puntualmente hubo una situación en que se fue de vacaciones o de cubrir una licencia especial, mejor dicho, la jueza de falta y no arbitró los medios para que el juzgado siga funcionando y hay algunas irregularidades que las hemos marcado nosotros a través de reclamos de personas que hay faltante documentación, faltante archivo y bueno, entonces el Consejo Deliberante es el que tiene que determinar el que tiene que juzgar justamente esta actuación y bueno, la jueza seguramente tendrá el tiempo para expedir a través de un escrito su postura y su defensa para que lo analice el Consejo Deliberante